El ministro de Deporte de Rusia, Vitaly Mutku, rechazó la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte por suspender al atletismo de su país de los Juegos Olímpicos de Río. En mi opinión, la decisión viola completamente los derechos de los atletas que están limpios y crea la sensación de que todos son culpables. Consideró el fallo politizado y carente de fundamentos jurídicos. 68 deportistas fueron privados de participar en el máximo evento deportivo por acusaciones de dopaje sistemáticos con anuencia del Estado ruso. Entre ellos la reconocida Yelena Isimbaeva, quien asegura que el atletismo ha sido enterrado con la decisión. En medio del escándalo, Usain Bolt, la estrella jamaicana de las pistas, cree que la sentencia siente un precedente. Si haces trampa, siento que es un buen mensaje para mostrar que si haces trampa, si vas en contra de las reglas, entonces habrá decisiones serias. Esto va a asustar a mucha gente y enviar un fuerte mensaje para que comprendan que el deporte es serio y que nosotros queremos un deporte limpio. Bolt, quien ha sido seis veces campeón olímpico, podría perder la medalla de oro que ganó en Pekín 2008, en relevos porque su compañero Nesta Carter dio positivo en un control de dopaje.